Monnet plasmó en más de 200 obras los nenúfares que crecían en su jardín durante tres décadas. Los retrató en diferentes momentos del día y estaciones. En el Museo Laogangie de París se encuentran expuestos algunos de estos cuadros en gran formato... ...y ahora los visitantes pueden vivir una experiencia de realidad virtual... ...que nos lleva a los lugares que inspiraron al pintor francés. Durante el viaje nos acompaña una voz que simula ser la del propio Monnet... ...narrando su vida y el proceso de creación de sus cuadros. El Club Canadiense de Diseño y la Publicidad, organización sin ánimo de lucro... ...que intenta difundir el valor de la creatividad, ha estrenado este vídeo con motivo de la entrega anual de sus premios. Una animación que intenta ser una crítica a los problemas que se encuentran los profesionales de la publicidad. Durante 12 minutos una madre y su hijo intercambian sus roles en el día a día. En ocasiones ella se comporta como una niña y él toma el papel adulto de la relación. Pero todo eso cambia cuando el más pequeño decide comenzar una vida independiente. Animación en blanco y negro con trazos y sombras muy marcadas que aportan un aspecto único a la imagen y la narración. El director Jonas Odell ha dirigido este documental que aborda el tema de la adicción a los videojuegos. Mediante diferentes entrevistas y recurriendo a la animación, recoge los testimonios de tres personas. Lo más curioso del documental es que está narrado como si fuese un juego y los protagonistas han sido recreados como personajes virtuales. El grupo español Tiers in Rain ha experimentado con elementos visuales reactivos en su último videoclip. Con una cámara Kinect y diferentes técnicas de mapeados y proyección en tiempo real, han creado esta puesta en escena donde cobra mucha importancia la escenografía de luces del batería. Una forma única de combinar música, iluminación y tecnología.